La Lolita Tocanini está en la oscura ya, me lo digo Gracias Andrés Dime ¿Cuánto va ese? ¿Cuánto va? 1.200 Ahí viene 1.300 1.300, ¿no? 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 En la red está llegando ¿Tiene seguido todo el año? Si Bueno, si ¿Cuál es este Saico? No sabe 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Fácil, ¿no? Sí, hueviando. Fácil, no han hecho nada.